¿Queréis oigar más? ¡Arriba, hermanos! Quiero palmas en Barna esta noche Vienes señoras, cantando conmigo Fuerte aplauso, Chris Mander Hoy encuentro que tienes ese querazón que se revienta La luna me fatiga, vida en mi hija o mierda Y la repartes por ahí sin dar tu cuenta Por ahí cuenta Y por ahí cuenta Que te levantas cada día con la pierna Hoy si no hay merda en un minuto te levantas Cuenta la gente que no quiere y nada puede Por ahí cuenta Y si le falta todo Y si le falta corazón me daño un poco Dale cariño pa' que se entienda su luz Dale cariño pa' que se entienda su luz Y eh, voy para aquí un abrazo y un beso Quiero que te falte sesos Que te calienten los huesos, los huesos Y eh, voy para aquí un abrazo y un beso Quiero que te falte sesos Que te calienten los huesos, los huesos Quieren ser los huesos, los huesos Quieren quitar, que lo que falta es que se le sientan cerquita Y que les pongan en la herida a una cita Y que le abrazen para ver si se le quita Ay, chica Si no nos falta el amor Quieren, quieren Si no nos falta el amor Quieren, quieren Si no viene el corazón Pero dale cariño pa' que se hacienda su luz Quiero prepararte un abrazo y un beso Quiero que te cuantas eso Que te calienten los huesos Los huesos Quiero prepararte un abrazo y un beso Y lo que te falta es eso Que te calienten los huesos Los huesos Y si le falta amor Y si le falta todo el papi Dale cariño pa' que se hacienda su luz Quiero prepararte un abrazo y un beso 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 ¡Anda, Barca! ¡Un masaje! ¡Masaje! ¡Que te calienten los huesos, los huesos!